Cecia, Raquel, Mejía, Mendes, Televidente, Diablo, ¿cómo habla? Niño, vengámonos para acá, vengámonos para acá, para que pongamos en evidencia por qué no actúa la empresa Aguas de San Pedro. Bueno, la señora ya fue clara y nos dijo, no vienen, compañeros, no vienen, porque tienen miedo, dice, tienen miedo, pero si a dejar el recibito de consumo de agua, sí vienen, ¿verdad? Eso sí viene, a eso sí viene. Y ahí no traen policía, nada. Sí, está, cuando uno se retrasa un poquito, ahí sale, mire, corta. Le cortan el agua. Le cortan el agua y no se puede vivir con esto. Concluyo con usted, señor, ¿su nombre, señor? María de Jesús Reyes. Doña María de Jesús, concluyo con usted, no solamente esta vivienda, todas estas cuadras están ahí, todas estas cuadras. Todas estas cuadras para arriba están llenas de agua y necesitamos ayuda nosotros. Bueno, muchas gracias, Doña María de Jesús. Eso es lo que sucede aquí, mire, denuncias en Hable con Hable, la televisión digital hechas al set principal en la zona noroccidental. Miren, aquí estamos, puntual como la salida del sol, dándole cobertura. Lugares donde realmente el único medio que llega es HCH, televisión digital, y tranquilo, no pasa nada. Sí, miren, sector de Chamelecón, que la sociedad hondureña los tiene satanizado en el mapa de la pobreza y en el mapa de la peligrosidad. Punto rojo. Si usted dice que vive en Chamelecón, don Eduardo Pablo Gerardo, televidente, no es sujeto de crédito, no es sujeto de un buen empleo. Bueno, en una serie de situaciones, prácticamente despreciado por la sociedad en nuestro país, y no es cierto, no es así. Aquí hay gente importante, gente luchadora, gente que vela por su bienestar, por salir adelante, y no es así como la sociedad tiene satanizada a todo este sector de Chamelecón en punto rojo, etcétera, 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 con el niño en cámaras, desde el lugar donde vamos, ahí, no para que nos cuente, no que llegamos, presencia noticiosa.